y vale porque esto lleva 45 segundos repas y hasta que se escuche para grabar los vídeos es que voy a tener que estar un minuto antes disculpa y un minuto después un minuto antes y un minuto después no, no sé, es que como no se quede me toca esperar pues eso, un minuto, esperar un minuto y ya entonces el saludo y todo porque si no no se va a quedar, supuestamente ahora veréis que hay una persona más que me ha abierto un reproductor, ¿vale? para hacer lo de con el vídeo así que bueno, pues yo voy a saludar ya por si acaso hola y muy buenas madrugadas a todos los amigos, suscriptores y personas que vayan a ver este mini vídeo yo lo encuentro y me voy a ir en directo, es una noche tal como viernes noche que ya se ha hecho sábado 9 de marzo del 2018, solo 1 y 15 minutos con 20 segundos tengo una temperatura de habitación, espero que me lo vea, de 20 grados con 6 y una de relativa de 48% así que relativamente vamos a ver qué pasa voy a comprar las cositas estas o de las cajitas a ver qué pasa hay gente en dos partes vamos por aquí pues no, aquí hay ya me he arreglado esto, que lo habían quitado hoy que puedes hacer zoom así con el mando cosa que me lo habían quitado lo han quitado justo hoy, lo han puesto hoy con otro parchecillo, no sé qué es bueno, iré a comprar los pendientecitos estos para ganar el comandante a ver un momentito es que no quería que estuviera con los ultimates oye, está mal el perfume, ahora tendré que un piquito, pero bueno jugáis con mi ilusión como que no hay suficientes platas ¿qué me estás contando? calla que lo he hecho al revés, pues que bien lo he hecho al revés, hija mía, dale he metido el dinero en el mercado, en vez de sacarlo ya me vale lo he hecho al revés jiji, lucha al revés va voy a vamos a ver a ver, a ver tengo un comentario de cabeza que lo flipas gracias de nada vamos a ver, hija mía, nada guérate las espadas lo primero si es algo bueno que pone ese grito este guapo por favor, por favor, tiraos el rollo oye, ¿dónde están las 5? espérate, no compras las otras 5, ¿no? espérate, espérate pero no puedes ir otra vez, ¿en serio? estoy de los nervios, es que pensando que me puedo andar algo bueno pues claro pero no puede ser, chato, si había yo hubiera una armada perdida si, de gruy, pero no me cuadro las cuentas, chato no me cuadro las cuentas estoy que estoy de los nervios pensando que me puedo andar algo bueno estoy de los nervios y no se para qué, porque me van a dar memories y me van a dar lo que les dé la gana quítate la gente con la voz a ver, flor azul, de verdad sale a recolectar para que salga el medio de la cara un pajarito que guapo y gorrióncito vamos a ver que creo que se le vea la cara vamos a ver, estoy de los nervios, eh aunque sé que me van a dar porque me da igual, estoy de los nervios inventario cállate que me lo he pasado el inventario de nada claro, por eso no me cuadro las cuentas, tío me falta el millón vamos a ver, vamos a ver, por favor por favor que llevo un rato contándome el pipí con eso os digo todo no a ver, hija mía, no a ver, no a ver que me quieren dar que venga, suerte, gracias nada, piedras muchas gracias madre mía pendiente de ballena ante algo de eso, guapo yo que sé lo que queráis nada sí, y por qué no ha gritado pero por qué no ha gritado chato y no grita y hay una carita sonriente sí, y manda un pez de ballena para precios algo 10 millones chato, pero por qué no ha gritado yo esto no lo entiendo qué tan basura, eh que no ha pegado un grito de ¡ay, el brujante de encima por tu padre! ¡ay, el brujante de encima por tu padre! ¡el brujante de familia me da una alegría! no va a ser, no, no va a ser no va a ser ¡ay, qué lástima! claro, el tex no me sale y el y el brujo antes estaba justo encima antes y es que si es que bueno me da igual yo tengo ilusiones con este con la gorra me caja nada hay el brujo ante otra vez y el de ballena ante está arriba esto que es un millón y estoy de los nervios de los nervios a ver qué pasa no grita a las 25 me morí a tomar si ya está, a buscarla y la piola la acción también ahora pues ya está esto no es justo chato esto no es justo voy con mis ilusiones voy con mis ilusiones madre mía hay muchas cosas que se pueden perder dinero pero no es que si 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 es que no si es que no o no 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 asumo lo que sea mira ella más opciones y es que si es que el de mañana son 10 millones 10 millones a 9 200 no no es que hay mucha gente vendiendo bueno yo sí el vídeo ya lo voy a cortar por aquí bueno pues te lo que me ha salido muchas gracias a todos y cada una de las personas que os voy a cortar el vídeo no al directo os deseo que paséis un muy feliz fin de semana por favor intentad tratar con las demás personas que nos tratase a nosotros mismos y siempre que podáis ayudar a las demás personas que es gratis aunque solo sea porque es gratis ayudante un saludo y un abrazo a todos sin excepción y ahora me toca esperar casi un minuto para cortar ah 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 Por no sé si hay tres Y estos contas hay tres también Esto parece que hay cuatro A ver si mañana hay más suerte De estos parece que hubiera cinco